En estos días se ha estado hablando mucho acerca de este reto de la ballena azul. Es una moda que ha salido en las redes sociales, algo muy malo que está sucediendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes y jóvenes. En una página, en grupos en el internet, se están poniendo retos a los jóvenes, a los niños, de hacer cosas complicadas, cosas difíciles por unos días, son 50 retos, hasta que el reto final de este juego, entre comillas, es quitarse la vida. Y es increíble cómo hay niños, jóvenes, adolescentes que lo están haciendo. Están jugando este juego y al final están perdiendo su vida, se están suicidando. Es increíble cómo se pueden sacrificar y hacer esto por un juego, dar su vida por algo que no tiene sentido. Esto me ha hecho pensar mucho y en este video yo quiero comentarles que yo conozco un desafío más grande, un reto más grande, un reto más peligroso, un reto que va a costar sacrificio y que en muchos casos también nos va a costar la vida. Estoy hablando del reto de seguir a Jesús. Ese sí es un reto que vale la pena. Ese sí es un reto que va a traer consecuencias eternas, que nos va a dar la vida eterna, la salvación. Jesús decía en Lucas 9, 23, el que quiere ser mi discípulo, haga tres cosas. Son tres cosas en este reto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tres cosas. Primero, niéguese a sí mismo. Seguir a Jesús implica decir no a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos y decir sí a lo que Dios quiere para nosotros. Decir sí a las cosas de Dios. Decir sí a lo que es la voluntad de Dios. Eso es negarse a uno mismo. Eso en cuanto a Dios. También debemos negarnos a nosotros mismos muchas veces en cuanto a las demás personas. Este reto consiste en que va a haber ocasiones en la vida en que tenemos que decir no a lo que nosotros queremos y sí a lo que otras personas quieren, a lo que es mejor para otras personas. Eso es el amor, parte esencial de la vida cristiana. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Tomar la cruz de Jesús significa estar dispuesto a pagar el precio de lo que implica ser un seguidor de Jesús. Al seguir a Jesús va a haber mucha gente que se va a burlar de nosotros. Va a haber mucha gente que se va a alejar de nosotros, que nos van a mirar diferente. Incluso tal vez haya gente que nos ofenda, que nos insulte. Pero al ser seguidores de Jesús, al aceptar este reto, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Estar dispuestos a sacrificarnos muchas veces para servir a Dios. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestro esfuerzo, dar incluso de nuestros recursos muchas veces para servir a Jesús, para hacer la obra de Dios en el mundo. Jesús lo dijo. Este reto consiste en cada día tratar de imitar a Jesús, seguir sus pasos, seguir sus huellas, tratar de vivir nuestra vida así como Jesús lo hizo. Eso es seguirle. Involucra estar dispuestos a dejar que Él moldee nuestro carácter, que nos haga cada día más parecidos a Jesús, porque Él es el maestro, Él es el modelo al que tenemos que seguir. Ese es el reto más grande que tenemos en nuestra vida. Y al final, este reto, tal vez muchas veces, nos cueste la vida. Pero Jesús lo decía en Lucas 9, en el versículo 24, Si nosotros entregamos nuestra vida para servir a Jesús, las consecuencias de eso serán una vida eterna, una vida en el reino de Dios, una vida junto a Dios, que es lo mejor que podemos recibir. Ese es, en realidad, un reto que vale la pena. Querido joven, querido amigo, querido hermano que estás viendo este video, cualquier otro reto, cualquier otro juego, otra cosa, no vale la pena. El único reto que nos puede dar satisfacción eterna, el único reto que va a llenar nuestras vidas y nos va a dar salvación, es seguir a Jesús. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Les doy las gracias, como siempre, si quieren, suscríbanse al canal para estar pendiente de estos videos. Siganme en las redes sociales, en la página del Facebook, como Cibersaulo. Mi blog personal, que es cibersaulo.net, y tal vez un anuncio final, desde el lunes 8 de mayo, voy a estar dando un curso en línea, aquí en el canal de YouTube, de Teología Sistemática, para los que estén interesados, pueden estar pendientes. Muchas gracias por mirar este video. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!